Salimos para las casas, pero no era mi casa Era la casa de una muchacha que quería que lleváramos la droga Pero luego de todo eso, llego que ni a bajarle el queso Pero después de todo eso, vengo yo y le quité fue los repuestos Porque quería fumar, tenía allí para fumar Tenía real para gastar, y no me importaba na' na' Coño, la madre mataron a Kenny Coño, la madre mataron a Kenny Y de paso marcharon mi tenis Y de paso marcharon mi tenis Coño, la madre mataron a Kenny Coño, la madre mataron a Kenny Y de paso marcharon mi tenis Y de paso marcharon mi tenis Todos los capítulos matan a Kenny Y yo en mi casa partiéndome a Jenny Tengo unos bravos y te llaman Blackberry No te la tires, deshacer a Terry Tengo los fines de semana tomando champán Tú te vas conmigo y con todo mi cara Pero dime que quieres, maldita Rasputia No eres Kenny, party tu yugular La nueva ola creo que se aproxima Y todo está claro que me voy a montar Te mamo ese papo, te escupo ese culo Y la gracia más tarde me va a dar Después de que yo me monto en un tema Ropo ese bajo, toca reparar Los llevo pa' donde un pana Me cobro unos panes y luego los pongo a sonar Coño, la madre mataron a Kenny Coño, la madre mataron a Kenny Hace rato que yo cumplí 20 Putas malas pendientes mis tenis Pendientes mis tenis que hace rato Kenny me los había pedido prestado Coño, que ha pasado Como es que Kenny me lo han matado Ahora me fui en un borrito Y veo a Kenny en las nubes Y estoy acostado Y su jeba pasando menudes Hijo de puta mataron a Kenny Hijo de puta mataron a Kenny Y de paso mancharon mis tenis Y de paso mancharon mis tenis Hijo de puta mataron a Kenny Hijo de puta mataron a Kenny Y de paso mancharon mis tenis Y de paso mancharon mis tenis Negro habla claro se aguanta la pali Que ando con de mentes quemando la madre Me pongo fastidioso así como Billy Modo demonio, soy que lo quite Y escribo topetas que suenan heavy Si es que te gusta no te hagas el Billy Quita tu zorra que el panty ya le vi Quita tu zorra que el panty ya le vi Pero ya va, ya va, ya va ¿Qué fue lo que le pasó a Kenny? Bajándole el queso y metiéndole el huevo Le pregunto a la menor la edad Ella le dijo que tenía doce Y él lo que se puso fue a gritar Prendió la luz y el lumo se tose Llegó su papá, llegó su mamá Luego de todo eso lo critiquaron Delante de todo el mundo Y delante de la sociedad Anticristo te iba a agarrar Gafo por eso te vine a matar La muerte vino y la parquea por papá Y Rick Dock Kenny, pa 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 L-L-U-J-O L-L-U-J-O